La falacia de generalización apresurada ocurre cuando alguien llega a una conclusión a partir de evidencia insuficiente o inadecuada. Es una forma errada de razonamiento inductivo. Si decimos, por ejemplo, que como el presidente es corrupto, entonces todo el gabinete de gobierno o todos los funcionarios públicos también son corruptos, incurrimos en esta falacia. Un punto importante a destacar es que pudiéramos alcanzar una conclusión correcta o veraz, pero si llegamos hasta ella a través del camino equivocado, el argumento sigue siendo falaz. Si en mi salón de clases hay 30 estudiantes y tomo solo a dos de ellos como muestra para determinar la edad promedio del grupo, aunque es probable que arribe a una conclusión correcta, el razonamiento que utilicé para llegar ahí sigue estando equivocado, porque no debería sacar conclusiones de un grupo de 30 personas por las características de tan solo dos de ellos.